Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi demás de My Hero Ultra Impact. Bienvenidos amigos para el canal y a un vídeo en el cual os voy a explicar lo que yo estoy haciendo ahora mismo. El concepto de Red Roll yo creo que absolutamente ya todo el mundo lo conoce y para quien no lo conozca os lo comento, es simplemente resetear tu cuenta para intentar conseguir algo distinto a lo que ya tenías, algo mejor por norma general o tus personajes favoritos. Pues a día de hoy estoy Red Roleando en masa, ahora mismo obviamente solo estáis viendo una cuenta, pero durante toda esta mañana he estado haciendo Red Rolls por 4. Me he abierto 4 emuladores bien grandes ahí, mientras estaba haciendo un torneito con el Hammer en su canal de Twitch y básicamente pues he estado Red Roleando como un maldito enfermo. Durante esos Red Rolls he sacado cuentas con Bakugo, he sacado cuentas con Todoroki, he sacado cuentas con Deku. Pues bueno, no he conseguido lo que yo quería, lo que yo quería es nada más y nada menos que una cuenta con los 3. Esa cuenta se convertiría en el caso de que la sacásemos en mi cuenta principal. Os voy a explicar en este vídeo por qué yo estoy haciendo esto y por qué no hace falta que lo hagáis vosotros y vosotras, muy 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 importante. Así que sin más os voy a enseñar cuál es el proceso del Red Roll, es muy pero muy sencillito, en el caso de que estéis en el teléfono funciona exactamente igual. Y una vez, como habéis visto aquí, ya hemos sacado o ya hemos terminado de hacer las tiradas que tenemos en una cuenta que acaba de empezar, que son 1200 gemas, podríamos llegar a forzar el tirar el tercer multi, pero en este caso pues la cuenta es un completo fiasco, sin más, es que no sirve para absolutamente nada. Solo he sacado un SSR, que ha sido el tutorial, que ya ni siquiera me estoy esforzando en sacar dos, porque lo veo totalmente innecesario. El objetivo de estas cuentas es el de sacar todos los héroes de World Heroes Mission. Que el summon del tutorial es un mierda, da igual, ya sacaremos más héroes. Esos héroes están en absolutamente todos los bares. El proceso de Red Roll es igual en todos los dispositivos. Vamos a los datos de la aplicación y los borramos. Una vez los hayamos borrado, abrimos de nuevo la aplicación y volvemos a empezar. Y esto lo estoy haciendo con varias cuentas al mismo tiempo, para intentar lo más rápido posible, que también es interesante para poder empezar a progresar y demás. Pues bueno, lo antes posible, como os mencionaba, en una cuenta con los tres héroes de World Heroes Mission. Esto lo estoy haciendo en directo. De hecho, ayer regalé una cuenta que estaba bastante bien. Ayer me salió una cuenta con Todoroki y tenía un muy buen inicio. Yo creo que tenía otros tres personajes su R. Lo regalé a una persona del chat que me dijo, oye, a mí me gustaría quedarme esa cuenta. Pues toma, la cuenta para ti. Así que yo os recomiendo, por lo que sea, si os apetece pasaros por los directos y lo que estáis buscando es una cuenta y estáis reroleando y os da muchísima pereza o incluso no queréis rerolear y os gustaría cambiar de cuenta, pues oye, pásate por los directos, que a lo mejor saco una cuenta que te pueda interesar y yo te la regalo, si es que me da igual. Si yo voy buscando una cuenta que tenga a los tres. Si no tiene a los tres, voy a rerolear. Como si hiciera a Todoroki, a Bakugo, a Bomo, a Uraraka y me han salido 18 personajes más. Voy a rerolear, de verdad, os lo aseguro, os lo adelanto desde ya, que voy a rerolear. Así que sin más, lo único que estoy haciendo es esto, crearme cuentas. Los tres, porfa. La mayoría de las cuentas se llaman así, pero ninguna de momento ha cumplido su cometido. Y es básicamente, pues bueno, descargar y descargar y descargar. La descarga es un poco tediosa, sí que es cierto que tienes que descargar 200 megas cada vez que quieras hacer esto, que es una de las pequeñas putaditas, porque bueno, al borrar los datos del juego, obviamente también borras las descargas. No es como hacer el redu del tutorial, que simplemente le dabas al botoncito y ya está. Aquí, pues obviamente tienes que volver a descargarlo. Pero bueno, no hay tan poco excesivo problema, es hacer el tutorial, le das al botón para descargar lo mínimo posible, en lugar de descargar los 2 gigas, que obviamente no vamos a descargar las 2 gigas cada vez que hagamos el reroll, y ya está. Que sacamos de las 1200 gemitas, que nos tenemos un par de multis buenos, un par de multis buenos con uno de World Heroes Mission, o con dos, o con uno y la memoria, pues oye, sacamos el tercer multi, que es muy 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 sencillo también sacar el tercer multi, y literalmente lo único que tienes que hacer es poner a tus héroes en lo que vendría a ser la pestaña esta de... ¿Cómo se llama? No me sale. La pestaña de aliados, los héroes que van a ver tus aliados cuando te agreguen a amigos. Y lo otro que tienes que hacer es vincular la cuenta. La vinculas, consigues 250 gemitas, tiras el tercer multi, ¿que ha salido bien? Te la quedas. ¿Que no ha salido bien? Desvinculas la cuenta y vuelves a empezar. Y así sucesivamente. Solo lo de vincular la cuenta y demás, y tirar el tercer multi solo lo hago con cuentas que tengan potencial, es decir, no pierdo el tiempo en ponerme a vincular cuentas y demás cuando la cuenta de primeras no llama la atención. Si a lo mejor si en los dos primeros multis no he sacado ni un solo UR, pues oye, le dan por culo a la cuenta, porque sería muy extraño en el tercer multi sacarme la verdad a los tres en un solo multi. No es lo que voy buscando, los tres en un solo multi sería una auténtica locura. He visto ya multis con los dos, he visto ya multis con dos, incluso con dos, y alguna carta extra, a lo mejor alguna memoria o incluso otro UR que no fuese de los de World Heroes Mission, pero no he visto ningún multis con los tres y me encantaría verlo, que es lo que vamos buscando. Así que sin más, le damos a mínimo, son 300 megas los que descargamos, dependiendo de si estáis conectados a, bueno, dependiendo de vuestro internet, pues tardará más o menos. En este caso, pues bueno, al estar en emulador, está conectado al PC y va bastante rápido. Así que vamos bien. Descargamos esto, aceptamos, bueno, terminamos el tutorial, que el tutorial es, All Might te dice, oye, vete a hacer una Stage 1, y tú llegas a la Stage 1 y le dices, vale, All Might, la voy a hacer. Te deja ahí preparado en la puerta para que la hagas y le dices, shh, me niego, me voy a sumonear. Literalmente, tiras para atrás y sumoneas todas las gemas que tengas, que son 1200. Cada roll son 1200, dos multis y puedes ir a por el tercero, como os estaba mencionando. Así que, este es mi día a día ahora. Estoy literalmente todo el día reroleando. Se acercan muchas cositas, se acerca el evento. De hecho, no sé, creo que es mañana cuando aparece el nuevo evento, el evento de Todoroki junto con su nuevo banner, etc. O sea que traen cosas interesantes. Pero es que me da igual, de verdad, me da igual. Voy a mantener la cuenta de villanos. De hecho, la cuenta de villanos actualmente la tengo en el móvil, que es lo que estoy jugando a día de hoy, porque estoy prácticamente seguro de que la otra cuenta la voy a desechar. Y eso es así. Sí, o sea, creo que han sido más de 20 multis que habré tirado en esa cuenta. Tengo muchos menos URs, pero es que ni la mitad, no tengo ni la mitad de URs que en la cuenta de villanos. Que de hecho, en la cuenta de villanos, me ha salido el único personaje de World Heroes Mission que ya tenía en la otra cuenta, ¿no? Ya sabéis que, bueno, no sé si lo habréis visto ya, pero espero haberlo subido. En la cuenta principal me había salido Deku, mientras que en la cuenta secundaria no me había salido nada, pero ayer, en unas tiradas random, me salió Deku. Ojalá hubiese sido otro personaje, la verdad. Habría sido una muy, muy buena audición. De momento, pues bueno, tengo dos cuentas con Dekus y ya está. Por algún motivo, el protagonista del anime le caigo bien. El sumo del re-roll. Si estáis haciendo lo mismo que yo y estáis buscando héroes de World Heroes Mission, no os compliquéis la vida. No busquéis combinaciones ni nada por el estilo, de verdad. Quedaos con la primera mierda que pilléis. Yo en este caso, pues, estoy equipeando algún que otro héroe, por ejemplo, Shigaraki, All for One. Esos héroes los equipeo. ¿Por qué? Pues porque no los quiero. O sea, no me hacen falta. Es decir, ya tengo una cuenta centrada en ellos. Así que, pues bueno, si puedo evitarlo y elegir uno que sí que me apetezca, por ejemplo, Momo, para empezar muy bien, suporteando a ciertos personajes de World Heroes Mission, o un Araka, o Hawks. Algunos personajes como esos, o incluso Kirishima, que Kirishima es una auténtica bestia, pues me quedo con ese tipo de cuentas. Pero bueno, ahora le ha salido la pesadez a All for One y no va a parar de salir All for One, ¿verdad? Debe ser eso. Vale, tenemos a Kirishima. Pues mira, nos quedamos con esto. Y diréis que Hacesin es una mierda de cuentas. Da igual. Si es que lo más normal es que acabe rerroleada. Si lo difícil no es sacar a los héroes aquí, lo difícil es sacar a los héroes de World Heroes Mission. Y oye, si en dos multis o tres multis saco a dos o tres héroes de World Heroes Mission, me da igual solo tener solo un UR. Es que me da totalmente igual. No lo necesito. Quiero a los héroes de World Heroes Mission. Lo demás me da igual. Y ahora, importante. Oye, Hacesin, es muy importante hacer esto. ¿Qué hace falta? No sé qué. No, no hace falta. Los héroes de World Heroes Mission son muy buenos. Sin lugar a duda, de verdad. Son muy pero que muy buenos. ¿Son necesarios? No. ¿Vas a poder jugar sin ellos? Sí. Así que no te vuelvas loco. Si no los tienes, no pasa nada. ¿Te gusta tu cuenta? No hace falta nada más. Y aquí es cuando All Mind nos dice, eh, vas a darle a la historia. Y yo, shh, cállate. Ni símbolo de la paz, ni nada. Déjame ir a recoger mis regalitos. Y ya está. Que yo me apaño. Recojo mis regalitos, recojo mis... Espérate que está contando eso. Por un momento me he bugeado. Recojo mis regalitos, tiramos para atrás. Estaba, por un momento, he clicado en otro lado. Y no sabía que estaba pasando. De verdad. No tenía ni idea de lo que estaba pasando. Así que tiramos para atrás. Vamos a los regalitos. Lo recogemos absolutamente todo. Y tenemos 1200 gemas. Más el single gratuito diario. Para sumonear. Por cierto. Antes de rerolear. O en el caso de que reroleéis. Mierda. Ahí es darle a aceptar o tirar el juego. Eh, no pasa nada. Antes de rerolear. Mantened vuestras cuentas. Es decir. Vale. Hemos estado farmeando dos semanas. Tampoco es una auténtica barbaridad. Pero oye. Da rabia. Da rabia. Con lo cual. Si podéis mantener las cuentas. E ir tirando los singles gratuitos diarios. Oye. Igual suena la flauta. Igual literalmente. En dos días seguidos. Os salen. De cuyba cuyo. Literal. Es que puede ocurrir perfectamente. Con lo cual. No desechéis vuestras cuentas. Intentad mantenerlas. Así que. Pues bueno. Sin más. Tiramos el single gratuito. Que aquí. Pues bueno. Por norma general. No suele salir absolutamente nada. Y dadme un segundito. Que me están llamando. Ya estoy de vuelta. Voy a peinar un poco. Me da bastante vergüenza ajena. Y vamos allá. No sé por dónde me he quedado. Pero obviamente. Pues bueno. Esas 1200 gemitas. Las cuales vamos a ver si nos sale algo. Si nos sale algo interesante. Como siempre. Buscamos los trajes de la. Los trajes de combate. Que son los únicos que nos caracterizan. UR o mayor. UR. O mayor por la gara. UR. Y ya está. En este. Pues no tenemos absolutamente nada. Así que. Esta cuenta es carne de reroll. Y esto pues obviamente se acelera. Esto te garantiza ese R mínimo. Vale gente. Esto asegura que. Pues absolutamente nada. Pues esta cuenta es carne de reroll. ¿Podría farmear el tercer multi en literalmente dos minutos? Sí. ¿Pero para qué? Si es que. Mirad esto. Es una completa falta de respeto. Y me dicen. Asesín. Estás loco. Pero si no te va a salir nunca. Bueno. Ya he sacado dos o tres cuentas con. En dos multis. Cinco UR. Y alguno de ellos de World Heroes Mission. E incluso la memoria. Que la memoria también es importante. No os olvidéis de la memoria. Porque es muy 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 importante. Y de hecho. No hace falta que sean de los personajes de World Heroes Mission. De hecho. Sacar la memoria. Ojo cuidado. Es posiblemente de las cosas. Más tochas que podéis hacer. Así que nada más. Me despido por aquí. Espero que os haya gustado el videito. Estamos pendientes también de cuando salga este eventito. Que como. Bueno. Ahora no sale por aquí. Porque esta no es la cuenta. Bueno. Espérate. Que os puedo enseñar la otra. Os puedo enseñar la de. La de main. Que como veréis aquí ya nos dicen cuando va a abrir el evento. Que abrirá el día 27 a las 15 JST. Ya sabéis como funciona esto. Cambiamos el horario a horario europeo. Que sería mañana a la una de la mañana. Ah no. Perdón. Perdón. Al cambio es al revés. A las nueve de la mañana. Mañana a las nueve de la mañana. Así que domingo. 27 supuestamente. A las nueve de la mañana. Tendremos el nuevo eventito. Le daremos caña. Seguramente. De hecho. Me pillaréis en directo. Aunque no estaré jugando a esto. Pero bueno. Seguidme por ahí abajo. Nada más. Espero que os haya gustado el video. Si ha sido así. No olvides de darle un pedazo de like. Suscríbete al canal para más contenido diario. De mi giro ultra impact. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. No olvides de suscribirte al canal. No olvides de suscribirte al canal. No olvides de suscribirte al canal. Gracias por ver el video.